Estas son las primeras plantas nacionales del día de hoy, jueves 10 de enero. El Reforma, crece en desabasto, enojo y pérdidas. El Universal, no abriremos ductos, resistan, pide AMLO. Milenio, Hacienda y Pemex hacen control de daños en Nueva York ante calificadoras. La Jornada, AMLO, omisos ante el huachicoleo, Fox, Calderón y Peña. El Excelsior, que no cunda el pánico. El Heraldo de México, desabasto, pega a los aeropuertos. El Sol de México, fracasa Pemex en traslado con pipas. El Esto, otro triunfo.